...los valores, los valores, y para ello el ejemplo nuestro es fundamental, para ello la educación es fundamental, para ello la solidaridad es fundamental. Bien. Todo esto lo dije ya. Te salvaron, ya dije todo esto. Pero ahora es que voy a comenzar a... Ahora es cuando voy a comenzar la información precisa. Voy a pasar rápido esta información, yo quería hacer una revisión así general. Sobre todo, sobre todo, yo siempre trato, saben, de ayudar, siempre trato de ello. Yo no vine aquí a decir que soy el mejor presidente de la historia de la Venezuela, no, no. Ni que hemos hecho todo bien, no, no, no. Ahí está, ahí está el balance, revísenlo, hagámoslo del conocimiento público, el país lo sabe además, esto es recoger, o un recoger información para presentarla como cuenta, como rendición de cuenta. Pero yo siempre quiero ayudar. Entonces, cuando hago estas reflexiones, y las traigo aquí para tratar de, pidiéndole a ustedes, ustedes, en ese empeño que se comenzó en esta nueva asamblea, este nuevo periodo parlamentario, de irse a las calles, ustedes tienen que ser eso, educadores de calle, educadores de campo, líderes populares, en el barrio, en la fábrica, en la universidad, en los campos, y venir aquí, no sé, de vez en cuando, de vez en cuando venir aquí. Pero la vida tiene que estar allá, la democracia nueva, junto al pueblo, con el pueblo. Entonces, cuando traje esas ideas, esas ideas extraídas de lecturas, de reflexiones, tratando de ayudar, para que le expliquemos al pueblo, cuál es la diferencia, para que el mismo pueblo nos diga a nosotros, porque el pueblo sabe más que nosotros, cuál es la diferencia. Anoche yo veía la hojilla, como trato de verla casi siempre. Trato siempre de verla. No siempre puedo, pero anoche veía, y estaban pasando unas imágenes extraídas de un programa de Globovisión. Y estaban entrevistando Globovisión, entrevistando gente en los refugios, a los que nos hemos visto obligados a llevar, bueno, muchas familias del barrio Nueva Esparta, que se desploma. Y bueno, una señora, allí con su hijo, y unas preguntas, y bueno, mire, qué problemas tiene aquí, ¿no? Aquí todo está solucionado. El apoyo extraordinario, y otro señor. Ese pueblo sabe, porque esa señora, la abuela, y la hija, y la nieta, que están allá en un refugio, en el cuartel de Fuerte Huaycaipuro, o aquí en el comando de la Guardia Nacional de la Mariposa, atendido, con médicos, comida, y ahora he pedido al vicepresidente que hagamos con la Procuradora, la Ministra del Trabajo. A lo mejor una ley hará falta, pero yo quiero que a cada familia venezolana, que el gobierno se vea obligado, para preservar su seguridad y su vida, a desplazar a un cuartel, o a un refugio en cualquier parte, esa familia que sea desplazada por decisión, de las autoridades, de las instituciones, producto de una situación de riesgo, esa familia, yo quiero que le demos un seguro, hasta que se le dé su vivienda, que reciba un seguro, un aporte, y para eso, pues debemos crear un fondo, una política. Pero pregunten ustedes, señores embajadores, ¿dónde y qué pasaba con los damnificados de otros tiempos? Nosotros estamos dándole vivienda a damnificados, que tenían 20 años viviendo en unas barracas por allá, en unos containers, que fueron convertidos en viviendas, entre comillas, 20 y más años, abandonados. Por eso el pueblo sabe, cuál es la diferencia, de ellos, de ellos obtendremos muchas respuestas, porque precisamente, sobre ellos es que recae, como una masa demoledora, las políticas, de gobiernos elitescos, o como una lluvia de agua bendita, las políticas de gobiernos verdaderamente democráticos, que atienden en prioridad, las necesidades de los desposeídos, de los más pobres, y de los más débiles. Son ellos, los que reciben, o el mazazo, o el agua, que da la vida. Bien, pero sí creo que, mirando estos siete años, ya tenemos bastantes elementos, para marcar la diferencia, de lo que aquí pasó, y de lo que aquí, ha comenzado a pasar, y se ha venido consolidando. Miren, informaciones sobre, más precisas, ¿no?, sobre los distintos ámbitos, voy a, a referir de manera, de manera breve, tan breve como pueda, en el ámbito económico, y social, sobre todo. Allí, allí está la médula, de nuestro proceso, y ahí está, la más grande, de nuestras tareas, siempre, por enfrentar. Ustedes conocen ya, algunas cifras económicas, sólo yo voy a, a recordarlas. el año, el año 2005, creo que pasará, la historia económica, de Venezuela, como el año, en el cual, se produjo, una inflexión, pudiéramos utilizar, perdónenme esa palabra, una verdadera inflexión, un hito, en el camino. creo que habrá que, hablar, de la economía venezolana, antes, de la época, antes del 2005, y después del 2005. Porque, lo que ha ocurrido, es realmente histórico. No debemos, quitarle méritos, a lo que ha ocurrido. el crecimiento, del producto interno bruto, real, terminó, el 2005, en 9.4%, y con esto, marca, nueve, nueve, trimestres consecutivos, de crecimiento económico, sostenido. Y esto, en distintos ámbitos, en distintos ámbitos, porque, cualquiera pudiera decir, ah bueno, el precio del petróleo. No, se equivoca el que, mire la, situación así, de manera tan simple, y superficial. La producción de aluminio, por ejemplo, para darles un ejemplo. Este año, batió récord histórico, incluso estuvo por encima, de la capacidad instalada, de la planta. Gracias al esfuerzo, de los trabajadores, y al empeño productivo, y a la eficiencia, la producción de aluminio, la producción de hierro, y de acero, la superficie sembrada, la producción agrícola, en distintos rubros, el comercio, la inversión, la inversión internacional, los nuevos negocios, el sector automotriz, batió récord histórico. en fin, en verdad, repito la frase, compañeros, compañeras, es un punto de inflexión. con esto, quiero decir que, con esto quiero decir que, aspiro, que la economía venezolana, más nunca vuelva atrás, y creo que más nunca volverá atrás, una economía independiente, una economía de crecimiento sólido, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo económico, está asomándose, en el horizonte, se ha asomado en el horizonte, y viene de allá, viene, oye, lo hemos amasado, desde la tumba misma, de una economía que no era, de un sistema económico que no era, de un modelo absolutamente dependiente, neocolonial, la inflación, terminó por debajo, de la meta que habíamos estimado, que era 15, sigue siendo muy alta, pero terminamos incluso, por debajo de la meta de 15, en 14.4, descendiendo, fíjense ustedes esto, la tasa de inflación, aquí hay una comparación, entre 1992, y 1998, fue esta, promedio anual, 49,30, será el promedio, hay un año, uno de estos años, que sobrepasó 100 puntos, la inflación, el promedio, desde 1999, hasta el 2005, es de 19,7, vean ustedes, el descenso, todavía repito, hay mucho que hacer allí, pero son signos alentadores, de una inflación, a la que terminaremos, de derrotar, definitivamente, aquí hay que luchar mucho, y la asamblea nacional, puede ciertamente, hacer bastante, al respecto, trabajando junto con el gobierno, junto con los productores, junto con los consumidores, hay que golpear, y fuerte, a la especulación, hay que golpear fuerte, a la especulación, he dado instrucciones, al señor vicepresidente, y a los ministros, del área económica, pero hace falta, un esfuerzo nacional, claro que el gobierno, tiene que estar al frente, el parlamento, tiene que estar al frente, nosotros tenemos que ponernos al frente, porque siguen especulando, los intermediarios, siguen explotando, a los productores, y a los consumidores, ayer, me recibí la noticia, de una protesta, por allá en el Huarico, de los productores de maíz, ¿por qué? porque la agroindustria, no quiere comprarles ahora el maíz, si no le aceptan, los precios, de explotación, que les ofrecen, bueno, aquí es donde se justifica, entonces, la expropiación, a la agroindustria, se justifica, se justifica, se justifica, es decir, si los señores que son dueños, de las máquinas, procesadoras de maíz, o de arroz, o de café, se niegan, es una huelga pues, se niegan a comprar el producto, al campesino, que tanto le costó, producirlo, valga la expresión, porque no está de acuerdo, con el precio, si ellos no quieren trabajar, bueno, entonces, deme acá las máquinas, yo se las pago, ¿cuánto valen esas máquinas? se las expropiamos, y se las pagamos, José Vicente, en esa línea, quiero que avancemos, con la velocidad del rayo, pero nosotros, no podemos permitir eso, no podemos permitir, ni un extremo, ni el otro, un extremo es, bueno, que hagamos esfuerzo, como estamos haciendo, para darle tierra al campesino, para que haya sistemas de riego, cuánto nos costó recuperar, el sistema de riego, por ejemplo, del río Huarico, ahí en calabozo, eso estaba abandonado, cuánto ha costado, incluso sangre, cuántos tiros, le metieron a Braury Álvarez, casi lo matan, por estar luchando, cuántos han muerto, asesinados por sicarios, pagados por terratenientes, ha costado vida, ha costado sangre, hemos invertido, hemos invertido cuánto dinero, para darle crédito al campesino, hemos traído tractores de China, de Irán, de Brasil, para levantar la producción de arroz, por ejemplo, ahora, los productores del Huarico, siembran tanto en verano, como en invierno, porque ahora sí tienen el riego, no como quisiéramos, en la extensión que quisiéramos, pero una primera extensión que ya estamos ampliando, y seguiremos ampliando, ah, pero, ¿qué haríamos nosotros si, permitimos que, la ganancia, de todo ese proceso, se quede, en los capitalistas intermediarios, que le siguen pagando una miseria, a los pequeños productores, y ellos se quedan con la gran ganancia, inflando los costos, para también luego, explotar al consumidor, vendiendo muy por encima del costo, el producto, que han procesado, ese sistema es perverso, y mientras eso siga ocurriendo acá, en alguna parte, por más pequeña que sea, nosotros no podemos dormir, ni un segundo tranquilo, y esta revolución, tiene una gran tarea pendiente, una de tantas tareas pendientes, y ese es uno de los factores, que también influyen, en la inflación, que sin embargo, sigue bajando, el desempleo, el desempleo, ha llegado a un dígito, por primera vez en muchos años, la tasa de desempleo, y además, hay, la particularidad muy positiva, de que el empleo, que más está creciendo, es el empleo formal, y esto tiene, por supuesto, una explicación, en el crecimiento económico, el crecimiento económico, trae aparejado, el incremento del empleo, pero nosotros estamos obligados, a mirar más a fondo, la calidad del empleo, la calidad del empleo, el respeto, a los derechos, de los trabajadores, la no explotación, a los trabajadores, son indicadores, positivos, claro que el empleo formal, está creciendo, si miramos, por ejemplo, los resultados, entre otras, de la misión, vuelvan cara, el domingo pasado, estuvimos aquí, en el consejo, en la antigua hacienda, de Londón, en una época fue, de una sobrina, de José Félix Rivas, por cierto, valles muy ricos, los de Aragua, y la familia, la familia, Follmer, combino con el gobierno, sin ningún conflicto, incluso estuvo allá, en el Aro Presidente, ustedes lo saben, el ingeniero, Alberto Follmer, y además dispuesto, y firmando compromisos, para hacer conjuntamente, con el gobierno, una escuela, un centro de capacitación, agrícola, o escuela granja, ahí mismo, en esas tierras, ahora, allí hay, casi 100 personas, en ese, pequeño valle, donde estuvimos, que ahora se llama, núcleo de desarrollo, endógeno José Félix Rivas, que ahora tienen trabajo, permanente, trabajo formal, trabajo productivo, recibieron capacitación, recibieron la tierra, recibieron maquinaria, recibieron aportes, para la infraestructura, agua, tienen sistema de riego, la vía eléctrica, ahora vamos a construir, un pueblo, ellos mismos, lo van a construir allí, unas 100 viviendas, ahí mismo, en un espacio, no es muy grande, porque, porque es un valle, una quebrada, son 1.100 hectáreas, pero la mayoría, montaña, el valle, son, casi 100 hectáreas, ahora, eso lo estamos repitiendo, en muchos lugares, y en extensiones, mucho más grandes, desde aquí, del centro del país, hasta allá, hasta las llanuras de Apure, desde los Andes, en Táchira, hasta Cumaná, el empleo, el 2006, por eso decía, cuando, cuando decimos, que el empleo, llegó a un dígito, esto significa, un punto de inflexión, claro que, no estoy, cantando victoria, lejos estoy, de cantar victoria, no, solo creo, que hay un hito, ya en el camino, que hay un punto, de quiebre, entre el pasado, y el futuro, hablando estoy, de la economía, pero habrá, que mantener, lo que aquel, filósofo, llamaba, la pulsión, hacia la utopía, la pulsión, hacia el objetivo, no bajar un segundo, la pulsión, el impulso, hacia la utopía, concreta, hablaba de esto, Ernst Bloch, de la pulsión, hacia la utopía, a la concreción, de lo posible, pero, estas, buenas nuevas, lo que deben hacer, no es relajar, el impulso, hacia la utopía, concreta, sino más bien, fortalecer, la pulsión, permanente, hacia la meta, como el proyectil, que camina, que avanza, como el caballo, que galopa, no se olviden, lo del caballo, aquí lo cargo, aquí lo cargo, ahí está, hace un caballito, frenado, está frenado, aquí lo cargo, pronto, espero que la banda, tendremos que cambiar, el caballo, galopando, fíjense ustedes, este detalle, el consumo privado, real, per cápita, consumo individual, pues, per cápita, variación porcentual, en el periodo, 90-98, hubo una caída, de menos 4,5%, en el consumo, per cápita, de los venezolanos, en el periodo, 99-2005, se ha incrementado, en 15,6%, el consumo, per cápita, ahora, cuidado con el consumismo, cuidado con el consumismo, y es parte, del cambio cultural, que debemos acelerar, profundizar, ya con nosotros, con las medidas, que estamos tomando, en infraestructura, y en transporte, público, por ejemplo, no es cierto, que aquí, cada quien, necesite tener un vehículo, yo me alegro mucho, porque, este año, que pasó, se batió récord, en Venezuela, en venta de vehículos, pero, esa no es una dirección, estratégica, no puede serlo, porque nosotros, no podemos, implantar aquí, el modelo, consumista, y destructivo, de algunos países, del norte desarrollado, con todo el respeto, que nos merecen, todos los países, y sus estilos, pero, es que sencillamente, el mundo, no lo soporta, el mundo, no aguanta, ese modelo, consumista, desarrollista, no hay, suficiente energía, no hay, suficiente espacio, estaba leyendo, ayer a Galeano, un buen regalo, que me trajo, un amigo, peruano, no fue Ollanta, otro, no, Ollanta, me trajo un regalito, pero no fue el libro, eh, un libro de Galeano, donde él, enfoca eso, queremos, parecernos, a los otros, o queremos, ser nosotros mismos, dice Galeano, es, es muy dañino, eso que le meten, a nuestros jóvenes, en las universidades, o incluso, en los liceos, eso tenemos, que combatirlo, el individualismo, y el carro nuevo, y el carro nuevo, hace varios años, yo fui a reunirme, con unos jóvenes cadetes, que se graduaban, y una de las preocupaciones, que tenían, era el carro, eso, eso valió, una buena reunión, que hicimos, con los, directores, de las escuelas, como va a ser, la preocupación, de un joven cadete, de 20 años, 21 años, que se va a graduar, de subteniente, de alférez de navío, ¿cómo hago hoy, para tener un carro? Oye, preocúpate por otras cosas, las cosas propias, de tu tarea, de tu misión, pero es parte, de la degeneración, cultural, es parte de eso, por eso decía, que hay que profundizar, mucho en esto, en el modelo cultural, así que, el consumo privado, se ha incrementado, el consumo individual, el consumo de la familia, ahora, orientemos, de la mejor manera, ese consumo, las reservas internacionales, ya les decía, esto es histórico, que Venezuela tenga, más de 30 mil millones de dólares, miren, les voy a decir algo, el año 93, nuestras reservas, eran 12 mil millones, millones de dólares, el año 95, eran 9 mil millones de dólares, luego subieron algo, y en el 98, eran 14 mil 800 millones, se han disparado, y estamos en 30 mil millones de dólares, esto es una economía, sólida, sólida, y además, nosotros somos invulnerables, 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 a los ataques especulativos, absolutamente invulnerables, absolutamente invulnerables, aquí no es eso, no, que ahí va a haber devaluación, y vamos a llevarnos los capitales, capitales, tiene que pasar por Cadivi, copa, vaya por Cadivi, a ver si usted, no, si se justifica, que usted vaya a sacar, 100 millones de dólares, o 500 millones, o 20 millones, incluso el mismo gobierno, yo soy uno de los más, que siempre pregunto, y repregunto, cuando los ministros me llegan, mire que hace falta unos dólares, para esto, hace falta de verdad, sí, porque hay que pagar, ah bueno, que si las becas, de los muchachos, que están por fuera, que si la importación, de bueno, de equipos médicos, que nosotros no construimos, medicamentos, alimentos, todavía estamos importando mucho, pero, en la dirección que vamos, iremos, reduciendo de manera significativa, no todas las importaciones, sino algunas importaciones esenciales, las reservas internacionales, los ingresos petroleros, los precios del petróleo, fortalecidos, el precio de este año, lo que va del año, está por encima de 50 dólares el barril, 50 dólares, nosotros, ustedes saben, que siempre hemos defendido, la estabilidad de los precios, y no queremos que los precios, se disparen, más allá de lo que, de lo que el mundo puede resistir, queremos estabilidad, ahora que volvamos, a los precios del 98, cuando estaban, en 8 dólares, 9 dólares, más nunca, más nunca, más nunca, por eso, este es otro de los elementos importantes, para, el punto, de inflexión, al que me he referido, porque alguien, ha podido pensar, hasta, hace un año, que los precios del petróleo, se iban a venir abajo, que era una coyuntura, no, no, los más serios analistas, por todos lados, dicen que no, que el mundo, debe olvidarse, del petróleo barato, casi regalado, que corría, por todas partes, en un, consumismo sin límites, y despilfarro sin límites, hasta hace muy poco tiempo, ahora, eso significa, que nosotros, vamos a continuar, apuntalando, el desarrollo integral, del país, a través de la siembra, del petróleo, a través de la dinamización, y el aprovechamiento, del recurso, o del ingreso petrolero, de los ingresos fiscales, reales petroleros, otra cosa importante, en el cambio económico, notable, son los ingresos, no petroleros, los ingresos, no petroleros, en el 2005, los ingresos petroleros, y los ingresos, fiscales no petroleros, han batido récord, y han alcanzado, en nivel, al ingreso petrolero, al ingreso fiscal petrolero, eso es muy positivo, yo siempre lo he dicho, la mayor parte de los países, vive sin petróleo, es que aquí, nadie pagaba impuestos, las aduanas, como que no existían, Venezuela era como un, como una zona libre, pues, como un puerto libre, nadie pagaba impuestos, hay que felicitar, al CENIAT, y su gran labor, en el año 2005, con el plan, evasión cero, igual a PDVSA, por su esfuerzo, de recuperación, recuperación, en el manejo, de la empresa petrolera, y en el rendimiento, de la empresa petrolera, que ha sido, clasificada, por un ente mundial, que no es chavista, ni es bolivariano, ni nada, es del mundo capitalista, como la tercera empresa petrolera, más eficiente del mundo, PDVSA, la tercera en el mundo, a despecho de los que aquí, siguen diciendo, que se acabó PDVSA, se acabó para ellos, la manejaban a su antojo, las tasas de interés bancaria, este es otro tema importantísimo, en el cual, por primera vez en muchos años, ha comenzado a jugar un papel fundamental, el Banco Central de Venezuela, yo quiero también hacerle un reconocimiento, al doctor Gastón Parra Luzardo, a la directiva del Banco Central de Venezuela, y a todo su equipo, han comenzado a regular las tasas de interés, ¿cuántas veces no le pedí yo, a la directiva anterior, que lo hiciera? Nunca, nunca lo hicieron, y está en la constitución, y está en la ley, pero bueno, eran los esquemas neoliberales, del libre mercado, la mano invisible, que todo lo arregla, mentira, fíjense ustedes, las mediciones de las tasas de interés, de 2005, en promedio, fueron de las tasas activas, de 15.4, y las pasivas de 10.6, en el año 93, las tasas activas llegaron a 70%, en el 98 estaban en 46%, en el 98 estaban en 46%, mecanismo de explotación, de saqueo, de los sectores financieros, especulativos, nacionales e internacionales, eso se acabó en Venezuela también, se acabó definitivamente, claro, esto tiene relación con las recetas de la muerte inmediata, del fondo de la muerte inmediata, ¿por qué? porque ellos, para evitar la fuga de capitales, fíjense esta trampa mortal, trampa verdaderamente mortal, no estoy exagerando nada, para evitar la fuga de capitales, la recomendación que le daban, a los gobiernos, recomendación que venía, con un formato, de una orden, más bien, era subir las tasas de interés, ellos la explicaban, además una forma de explicarlo muy bonito, ¿no? usted sube las tasas de interés, eso es como una barrera, como una presa, para que no se vaya el agua, los capitales se quedan encerrados, entonces muchos ingenuos con la boca abierta, ah, ah, suban las tasas, 60%, 70%, mentiras, se seguían yendo los capitales, pero además, con el agravante, de que la economía interna era saqueada y era secada, era un veneno pues, la pequeña empresa, la mediana empresa, la microempresa, todo eso quedaba demolido, por las altas tasas de interés, las deudas que mucha gente, había venido pagando durante años, volvían a su punto inicial, o sobrepasaban el punto inicial, y se convertían en deudas impagables, a nivel familiar, a nivel individual, a nivel empresarial, pero esas son las recetas, del Fondo Monetario Internacional, repito, hoy nosotros estamos absolutamente liberados, de todo eso, y ahí están los resultados, tasas de interés, 15%, y reguladas además por el Banco Central, precios del petróleo, fíjense este detalle, sistema financiero público, ¿cómo se ha venido moviendo esta variable? desde 1999 hasta el año 2005, el sistema financiero público, ha liquidado, 440.100 créditos, beneficiando a 712.788, compatriotas venezolanos, y sobre todo, el incremento fue, el incremento mayor, en 2004, y 2005. Aquí hay una comparación, de los créditos, liquidados, por, monto de los créditos liquidados, del sistema financiero público, en el 2005, llegamos, a 2.1 billones, de bolívares en créditos, del sistema financiero, del Estado, en el 99, en el 98, era prácticamente cero, no llegaba ni a 100 millones, de bolívares, en el 99, lo llevamos a 285 millones, con lo poco que teníamos, ahora hemos llegado, a 2.1 billones, en 2005. Otro elemento, y esto es muy importante, para la nueva economía, ustedes recuerdan, que aquí estaba, en proceso de disolución, el Estado, y su capacidad, para intervenir en la economía, es el proyecto neoliberal, el que estaba demoliendo, las instituciones, hoy tenemos un nuevo Estado, una nueva república, una nueva economía, ahora tenemos un Estado, con capacidad, de dar crédito, y vaya, en qué magnitud, y esto no está secuestrado, por las élites, se ha democratizado, el crédito, se ha extendido, su alcance, y su profundidad, es un Estado, interviniendo, de manera directa, en el proceso económico, es una responsabilidad, del Estado, y del gobierno, las cooperativas, he aquí otro ámbito, las cooperativas, antes de 1999, es decir, cuando llegamos nosotros, al gobierno, había en Venezuela, 877 cooperativas, cooperativas registradas, y suponemos, que funcionando, suponemos, que estaban registradas, vamos a suponer, que funcionaban todas, bueno, en el 2005, llegamos, a 56,794 cooperativas, un impulso histórico, al cooperativismo, un impulso histórico, y esto no tiene vuelta atrás, ya esto no es una coyuntura, esto ya tocó la estructura, está tocando la estructura, que todavía hay que transformarla, en mayor profundidad, pero lo que quiero, decir compañeros, y compatriotas, compañeras, es que, hemos, pasado un punto de quiebre, y esto lo digo, repito, no para cruzarnos de brazos, y decir, ya cruzamos la meta, no, no es la meta, es el inicio, de una nueva etapa, la meta todavía está muy lejos, la meta todavía está muy lejos, hay que seguir empujando muy fuerte, individualmente y en colectivo, para ese avance, hacia la utopía concreta, fondos petroleros, para el desarrollo económico y social, proyectos, la deuda, hemos también, le hemos estado poniendo el ojo a la deuda, y al manejo de la deuda, y disminuyendo el porcentaje de la deuda, pública externa, en relación con el producto interno bruto, miren, en 1988, por ejemplo, el porcentaje, de la deuda, pública externa, en relación con el producto interno bruto, llegó a ser de 75%, este es un país esclavizado, casi todo el producto, era para pagar deuda, el país estaba, estaba entregado el país, el país tenía dueño pues, razón tuvo aquel presidente, que en este mismo sitio dijo, cuando recibía el gobierno, recibo una Venezuela, la hipotecada, pero él la hipotecó más, ¿está? Él la hipotecó más, sí, y aquel otro que dijo, la banca me engañó, ¿se acuerdan? con frase para la historia, aquella era una, era uno filósofo, aquello, no verdadero filósofo, la banca me engañó, ah, ajá, hubiera preferido otra muerte, dijo el otro filósofo, el día que lo, removieron, del gobierno por corrupto, aquí había, miren, por supuesto que, una de las cosas, y yo soy el primero en decirlo, que nosotros donde tenemos que avanzar mucho más, es en el combate a la corrupción, con mayor eficiencia, eficacia, resolución, pero, allí también han cambiado cosas, porque tampoco es que vamos a aceptar, lo que se dice por allí, de que ahora hay más corrupción que antes, mentira, mentira, antes había incluso, presidentes ladrones, desde, desde los presidentes, amantes de presidentes, que eran unas ladronas, ministros, que eran ladrones, gobernadores, que eran ladrones, pero ladrones, a la vista de todos, y más que ladrones, alguien dijo malandros, borrachos, etcétera, hoy, yo estoy absolutamente seguro, de la honestidad, de mi vicepresidente, de mis ministros, de mis ministras, de los gobernadores, de los diputados, hablo, hablo primero por, bueno, por mi casa, Miraflores, y la casona, eran verdaderas casas de negocio, hasta hace siete años, había ministros, a los que les decían, Pimentón, ¿te acuerdas? que estaban en todos los guisos, el ministro Pimentón, estaban, estaban en los guisos, grandes negocios, tráfico de influencia, etcétera, pero volviendo a este punto, la deuda, miren, nosotros, habíamos comenzado, a bajar el porcentaje, del PIB, en el año 96, todavía era de 41%, el primer año, de gobierno 99, la bajamos a 23,7, luego en el 2000, bajó a 18,5, yo me negué, a pedir prestado más, al fondo monetario, y a ningún ente internacional, luego, lo que hicimos fue, comenzamos a refinanciar, la deuda, luego, claro, vino el 2002, ahí subió de nuevo, 28,5, subió a 28,5, después 28,9 el 2003, y el 2004, comenzó a bajar a 25,6, y el 2005, bajó, de manera apreciable, y lo tenemos en 23,7, todavía hay que seguir bajando, el porcentaje, de la deuda, en relación con el PIB, pero miren, hablar de un país, donde el 75%, del Producto Interno Bruto Nacional, era para pagar la deuda, o estaba ya hipotecado, con la deuda, a un país con 23%, hoy, tenemos, es decir, el problema de la deuda externa, así lo quiero decir, hoy, para nosotros, no es ningún problema, en verdad, solucionamos ese problema, no es ningún problema, uno de los pocos países, uno de los pocos países, del tercer mundo, que, si quisiera pagar la deuda, esto por supuesto, no lo vamos a hacer, pero si nosotros, quisiéramos pagar la deuda, hoy, ya, con las reservas internacionales, lo haríamos, pero no lo vamos a hacer, por supuesto que no, vamos a manejar la deuda, vamos a administrarla bien, y sobre todo, con las medidas que hemos estado tomando, de ahorro, y de inversión, esa deuda va a seguir bajando, cada día, de manera más rápida, ¿por qué? sencillamente porque no necesitamos reciclarla, más bien nosotros ahora estamos en condiciones, de ayudar, a países hermanos como Argentina, que le estamos comprando bonos de su deuda, para que ellos se liberen, del fondo de la muerte, inmediata, ¿qué te parece, Carreño, esa? Brasil también, Brasil acaba de anunciar, que pagó toda la deuda que tenía con el fondo monetario, y Lula ha dado unas declaraciones muy buenas al respecto, que se acabó el coloniaje, dijo Lula, lo mismo dijo Néstor Kirchner, y dentro de una semana estaremos los tres, en Brasilia, vamos a hablar algunas cosas, yo soy lulista, soy kirchnerista, soy evista, y hasta ahí lo dejo, después le seguiré agregando, ISTAS, bueno, todo eso, miren esto, que también yo se lo comentaba, ayer a Monseñor Ubaldo, para revisar esto, índice del desarrollo humano, en el 2005, continuó, subiendo, nuestro índice, de desarrollo humano, bueno, según las cifras del programa, de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el 96, producto de la aplicación de las políticas neoliberales, el índice se vino abajo y llegó a 0,69, ustedes saben que esa es una variable entre 0 y 1, que utiliza un método mundial, en el 98, cuando llegamos aquí, estaba en 0,69, fue la última medición que le hicieron a Venezuela en la Cuarta República, comenzó a levantarse el índice, y llegamos en el 2001, a 0,77, cayó producto del golpe de Estado, y el sabotaje petrolero y todo aquello, cayó a 0,76 en el 2003, subió a 0,80 en el 2004, y ahora, en el 2005, el registro llegó a 0,8144, es decir, venimos de 0,69, y vamos en 0,81, el índice de desarrollo humano de la Nación Venezolana, el último registro del año 2005. La tasa de mortalidad infantil volvió a caer en el año 2005, todavía la tenemos muy alta, y hay que trabajar cada día más duro y con más eficiencia, pero venimos, en el 98 estaba en 21,4, es decir, de cada mil niños nacidos vivos, 21,4 morían antes de cumplir un año. Ahora, después de haber descendido a 17,7 en el 2001, subió a 18,5 en el 2003, impactado por los acontecimientos que vivimos, cayó a 17,1 en el 2004, y ha bajado a 16,7 en el 2005, la mortalidad infantil en nuestro país. La esperanza de vida. Las mujeres nos llevan bastante esperanza de vida. ¿Será que los hombres vivimos más angustiados? ¿Por qué será pastora? ¿Será más acelerados los hombres? Hay que frenarse un poco, muchachos, hay que frenarse un poco. Dejen el... la aceleración. Bueno, no, eso es un fenómeno mundial incluso. Las mujeres viven más y mejor que nosotros. Bueno, miren, la esperanza de vida en los hombres era en el 93 de 68,7 años. En el 98 era de 69,3. 98. Ahora en el 2005 ya pasamos de 70. 70,3. Estamos llegando ahí. 70,3. Algunos están sobregirados. Pero que Dios le dé muchos años más de vida. 70,3 la esperanza de vida. Eso tiene que seguir subiendo. Y las mujeres las mujeres estaban en el 98 en 75,2 y han llegado la esperanza a 76,2. Y en promedio juntándonos hombres y mujeres como debe ser llegamos a 73,4. Es la esperanza de vida nacional. En el 98 era de de 72. estamos en 73,4. Estos son indicadores repito del desarrollo humano en Venezuela. Mortalidad y esperanza de vida. La pobreza. La pobreza. La pobreza venía disminuyendo de 48% en 1997. 48% la pobreza total. en el 2001 habíamos llegado a 39 de 48 a 39 luego subió en el 2002 y el 2003 por el mismo efecto de la desestabilización y bueno las turbulencias políticas económicas y sociales subió en el 2003 a 55,1 aquí de este informe que fue publicado por supuesto por el Instituto de Estadística es que se valieron algunos medios aquí y en el mundo sobre todo en Norteamérica para decir bueno que el propio gobierno de Chávez estaba reconociendo el fracaso en su lucha contra la pobreza porque la pobreza lo que había hecho era crecer eso lo repitieron tanto y tanto que mucha gente cree que eso es verdad mucha gente de buena fe lo que es cierto es esto corroborado desde varios puntos de vista y de manera muy seria de manera muy seria esto no es una encuesta que hace un partido que hace el gobierno no son profesionales de muchos años manejando el tema de la pobreza lo que si es cierto es que después del descenso hasta 39% repito en el 2001 en el 2002 subió a 48 bueno el desempleo no llegó a 21% pues a 22% la inflación a más de 30% cuánta gente no quedó desempleada cuántas pequeñas empresas no quebraron PDVSA en el suelo el país en el suelo fue un infarto económico lo que nos dio por decirlo de alguna manera bueno la pobreza llegó jamás a país a alguno le había pasado esto cuando en la historia venezolana o cuando en la historia de algún país se paró pero en seco o pararon en seco por sabotaje la empresa petrolera pero ni siquiera en Irak en estos días de guerra de invasión porque allá ponen bombas pero bueno restituyen y producen millón y tanto casi dos millones de barriles diarios Alí Rodríguez aquí cuando andaba en la guerrilla creo que lo más que logró fue hacerle un rajuñito a un gasoducto por allá en una ocasión pero nunca en verdad a país alguno le pasó desde el punto de vista económico lo que a nosotros nos ocurrió bueno entonces la verdad es esa subió 2002 la pobreza y 2003 hasta 55 ahora bajó a 47 en el 2004 y en el 2005 la pobreza tengo el gusto de informarles que bajó de nuevo a 37 por ciento es una cifra todavía muy alta anoche me preguntaba un un alto gerente de una cadena de televisión de los Estados Unidos ¿cómo se llama? no, la cadena ABC News que anda por ahí me pidió una audiencia bueno vamos a hablar con él y que es lo que usted quiere me dijo no, que quiero que el pueblo de los Estados Unidos conozca mejor América Latina ah, maravilloso ya la orden una cadena toda la semana pudiéramos hacerle si quiere hacemos una cadena toda la semana para que vea como el chavismo comienza a levantarse por los barrios pobres de Nueva York de Boston de Washington a la pudiera uno hablarle al pueblo de los Estados Unidos pero le hablan por uno ponen en mi boca cosas que yo no digo o le dan la vuelta a cosas que que sí digo y lo engañan lo manipulan y mucha gente allá cree que de verdad somos enemigos del pueblo de los Estados Unidos no, no somos enemigos de ningún pueblo somos amigos y no sentimos hermanos bueno entonces me preguntaba él mire, pero aquí la pobreza ha crecido claro es lo que él ha leído y ha visto parece un hombre de buena fe no tengo por qué decir lo contrario y me dijo que quería mandar unos periodistas para que me acompañen un día completo le dije mándelos una semana eso sí nos vamos a estar aquí en palacio nos vamos a ir para el campo para el cerro y usted se compromete a que van a transmitir todo lo que ahí se hable guste o no le guste a la élite norteamericana me dijo que sí bueno trato hecho vamos mande 20 periodistas 40 periodistas y díganle al mundo la verdad lo bueno y lo malo la verdad pero que sea verdad o que se acerque a la verdad porque hay muchas verdades y muchas formas de enfocar la verdad bueno y la pobreza extrema estaba en el 98 en 17,1 y ahora bajó a 13,3 todavía es muy alta este año yo los invito a todos a que aceleremos y acentuemos esa batalla contra la miseria contra la pobreza este año que comienza y estos 7 años que comienzan hasta el 2013 en el 2013 nosotros debemos estar Dios mediante cuando yo venga aquí en el 2013 con el caballo como debe ser y a lo mejor algunas canas yo no sé por qué no me salen canas estoy envidiando ya aquí a a José Albornoz y a a no que no me pinto nada chicos dicen eso que yo es que me pinto el pelo no, no me salen canas ahí mira mira como está Ismael Carreño también tiene unas canas por ahí ¿ya? Luis Figueroa también me da que es un muchacho Barreto bueno pero ya me saldrán mis canas tengan la seguridad que cuando me salgan las mostraré con orgullo con orgullo porque cada cana cuánto significa ¿verdad? el camino que uno va andando la madurez que uno va asumiendo las cosas que uno va transitando ahora en el 2013 ya debemos estar mucho más cerca de la gran meta de la misión Cristo pobreza cero claro esa es para el 2021 pero debemos estar mucho más cerca para eso se requiere un trabajo muy 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 persistente decía Bolívar aquello de constancia y más constancia paciencia y más paciencia y ahí es donde el trabajo de ustedes señores diputados el trabajo que yo me estoy imaginando que ustedes se están imaginando al mismo tiempo y están comenzando a hacer y que yo ya he comenzado a sentir algún 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 feedback de él quiero motivarlos a que a que no descansen en esa dirección el trabajo de ustedes en las calles puede ser muy pero muy útil junto a los gobernadores junto a los alcaldes que también tienen que estar en la calle todo el tiempo los gobernadores los alcaldes los concejales los diputados regionales allá el domingo en el consejo la señora y una niña que no camina ay Dios mío y bueno venga acá hay la niña y una silla de ruedas y resulta que apareció una silla de ruedas aún cuando la primera dama de Lara hizo una buena intervención y dijo que a lo mejor la silla de ruedas no era lo mejor porque la niña se acostumbra a la silla bueno es cierto hay que ponerle atención a todos esos problemas psicológicos ¿no? pero pero la niña está grande y la madre con aquella niña ya a veces no puede entonces un alcalde de ahí de Aragua ¿cómo se llama? Carlos Carlos León Carlos Augusto León apareció con una silla parece que están fabricando sillas allá una pequeña empresa vean ustedes las cosas le regalaron la silla y yo cuando me iba vi la niña que la llevaban en la silla y dije ojalá que no se acostumbre a la silla pero la silla le hace falta claro es un trabajo integral ¿no? aquí hay médicos y hay psicólogos también un trabajo integral pero conchale aquella madre con aquella niña grande ¿no? todos los días para la escuela llevarla buscarla habrá que hacer rehabilitación y todo eso ¿no? y después llegó otra niña más pequeña ¿cómo se llama esa enfermedad? con los pies invertidos bueno los pies invertidos entonces sí ajá bueno lo cierto es que todavía tenemos muchos casos por ahí el manantial de los sueños es un ejemplo maravilloso vuelvo a felicitar a Juan Barreto y a todo su equipo le han echado muchos plomos Juan Barreto él aguanta él tiene como aguantar le han echado muchos plomos pero estamos contigo Juan te acompañamos siempre en esa batalla estamos contigo y los errores bueno son para reconocerlo pero adelante adelante Caracas tenemos que transformarla la vida en nuestras ciudades y para eso requerimos andar juntos siempre pero ese manantial de los sueños es maravilloso es un ejemplo yo sé que en muchas otras regiones del país ya me contaba mi madre que también en Barinas tienen bueno un sitio que han acondicionado y bueno todas las personas que están en las calles marginados gente que anda por allí con problemas de diverso tipo y que abandonó su casa pues hay que ir por ellos no permitamos que haya uno solo en una esquina tirado debajo de un puente no ese es un hermano vamos por él la iglesia católica ahí puede ayudarnos mucho conversaba con el presidente de la conferencia episcopal con el arzobispo de Caracas aquí presente y honrándonos con su visita la iglesia católica la iglesia evangélica también tienen muchas iniciativas los curas en los pueblos los pastores ellos andan ellos andan por el camino de Cristo estoy seguro vamos a conseguirnos todos en ese camino no permitamos que viva una sola persona en la miseria la misión Cristo pobreza cero la primera meta es miseria cero miseria cero y luego la más difícil la más larga es pobreza cero lo cual no significa riqueza cien no más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos no queremos ser ricos basta vivir con dignidad con decoro eso es lo que queremos vivir todos como viven los ricos sería imposible además bueno tendría que desaparecer más o menos el 75% de la población y entonces ahí si se cumpliría el 100% rico pero como aquí estamos para vivir todos inclusive los ricos queremos que vivan y queremos que se sientan hermanos de nosotros y nosotros hermanos de ellos entonces no podemos fijarnos esa meta porque además ni que la quisiéramos es imposible ni cuando la quisiéramos ni aún queriéndola que no la queremos que no la queremos y no por imposible nada más no por imposible sino por la ética por el deber ser por la moral de allí la estrategia sacar primero de la miseria del cuarto ese que dice Víctor Hugo del cuarto ese que está tenebroso que es tenebroso las puertas del infierno y luego la pobreza elevar el nivel de vida esto es lo importante el nivel de vida trabajo digno salario justo y digno vivienda digna educación gratuita y de calidad un sistema de salud que atienda a todos gratuita gratuitamente y de calidad eso es lo que queremos vestir con dignidad vean ustedes a Evo ah por allá le cayeron a críticas a unos periódicos en España porque supuestamente le faltó el respeto al rey de España él tiene un solo un solo suéter rojo aquí azul yo se lo he visto bastante el suéter Fidel una vez andaba con un traje la primera vez que Fidel se puso traje con corbata se modernizó entonces fue a una cumbre y le preguntaban mire pero usted tiene el mismo traje hubo una cena y él con su traje al día siguiente el mismo traje y al tercer día el mismo traje bueno Dios tengo un solo traje esto lo traje bueno Evo vean ustedes ¿por qué tenemos que andar siempre así? yo bueno porque aquí el respeto pero miren ahí está el camarada Velázquez no tiene corbata y muchos de ustedes pero eso es solo para reflexionar ¿qué vale esto? no vale nada esto no vale nada ni el saco vale nada lo que somos es lo que eso es lo que vale lo que somos o lo que no somos la pobreza mañana por cierto vamos a hacer el lanzamiento de la misión negra y pólita invito al país todo a que nos acompañe en esta misión negra y pólita dirigida precisamente a reducir progresivamente la miseria a cero y la pobreza la misión negra y pólita asistencia alimentaria el 2005 continuamos incrementando a través de la misión mercal la asistencia alimentaria a la población en situación bueno de exclusión y de dificultades alimentación gratuita gratuita a través de Proal funda Proal hemos llegado ya a un millón doscientas setenta mil personas a través de las casas de alimentación a las casas de alimentación y además vendiendo con descuento de cincuenta por ciento del precio en mercal estamos atendiendo a medio millón de personas estos son las personas más pobres en la miseria y en la pobreza extrema yo sé que estos estas acciones esto es importante decirlo también estas acciones o estas políticas en las que estamos invirtiendo un caudal importante de recursos no son tomadas en cuenta por quienes miden los indicadores de pobreza y de pobreza extrema y así lo aceptamos pero también hay que decir no es lo mismo una persona que viva en situación de pobreza extrema que coma perrarina o que ande comiendo conchas de plátano que saca de la basura o que ande viendo a ver que aquí en robo para comerme un pedazo de pan o que esté peleando para quitarle pellejo al perro de la esquina no es lo mismo esa situación es la misma persona pero la situación es distinta a la persona que aún en pobreza extrema todos los días va a la casa de alimentación porque está en la lista de 200 personas que van tiene allí el almuerzo y una merienda y en muchas partes hasta el desayuno porque la solidaridad se va extendiendo las casas de alimentación que bueno sería que los diputados pudieran impulsar otras casas de alimentación más eso lo pudieran hacer ustedes en los barrios más pobres en los barrios más pobres y buscar apoyo buscar apoyo así como los diputados muchos no todos no todos por aquí pasó gente honesta también en la cuarta república claro algunos están aquí diputados que fueron en aquella situación pero me refiero a los diputados más bien de los partidos de hoy de oposición no todos fueron unos bandidos tampoco no pero hay que ver como como dice el pueblo como chapeaban los diputados bueno para hacer negocios llenarse los bolsillos buscar privilegios ustedes tienen que estar bien lejos de todo eso cero privilegio cero negocio trabajo trabajo y más trabajo ahora un diputado un diputado por allá en la montaña de Trujillo por esta Malaquía por ejemplo Malaquía estoy seguro que él un hombre joven sensible dinámico revolucionario él sin pedirle un centavo ni al gobierno nacional ni al gobierno de Trujillo ni al gobierno del municipio él puede gestionar con el pueblo organizado y algunos empresarios que en Trujillo hay empresarios honestos esos pequeños medianos empresarios etcétera productores de hortalizas de gallinas mire vamos a hacer una casa de alimentación para atender a lo mejor a cien personas pero que la sustente el mismo pueblo y el líder Malaquía un parlamentario de calle y de campo esto es un ejemplo nada más de cuántas cosas pueden hacer ustedes y cuando sean proyectos que ustedes los visualicen pero no tengan recursos para para esa idea o esa visualización convertirla en proyecto y en realidad entonces ahí es cuando deben reportar miren por allá hace falta un sistema de riego allá en la montaña de Trujillo falta un sistema de riego para tantas hectáreas ya tengo aquí el plano que lo hicimos nosotros mismos ahora necesito ayuda porque no tengo recursos ajá entonces ahí tiene que venir el alcalde el gobernador el ministro etcétera ahí es cuando hace falta el centro de control ese al que yo me refiero que José Vicente ya está armando de parte nuestra y estoy seguro que el presidente Nicolás Maduro debe tener ya un sitio y un equipo para que comiencen a llegar ideas críticas problemas que ustedes deben detectar en todas partes andando a pie en moto a caballo en vehículo al trote como sea recorriendo las calles las carreteras las obras públicas que están en marcha oyendo a la gente yendo a los núcleos endógenos visitas imprevistas aparezcanse por todas partes vigilando tomando nota se me ocurre por ejemplo que así como el soldado tiene que ir a la guerra con un fusil por lo menos con un fusil y buena munición y un equipo de campaña igual ustedes como soldados pudieran ser dotados de un armamento como una camarita para filmar una cámara fotográfica para el registro ¿verdad? y entonces andan por ahí con alguien que los ayude recorriendo espacios y buscando novedades oportunidades oyendo al pueblo ideas proyectos etcétera y pronto yo aspiro que en pocos días comience a llegarme un reporte semanal José Vicente y Jessy Jessy Chacón que comencemos a vivir una nueva situación de relación de interconexión de interacción entre nosotros y veamos vamos a ver los resultados vamos a ver los resultados porque cuando ha ocurrido de cuando en cuando ocurre que alguien un diputado un gobernador me entrega una lista de cosas me mandan unas fotos de cosas bueno ya uno tiene las pruebas de algo que no estaba no estaba pasando bien no es lo mismo oír la conseja que hay problemas en tal parte bueno pero ¿cuál es el problema y dónde? ve y busca con precisión para ver dónde hay que tocar una tecla para corregir el problema entonces veremos resultados maravillosos en el corto plazo bueno la educación este año 2005 como punto de inflexión en lo económico por el crecimiento por el desarrollo económico también viene acompañado de grandes pasos en lo social el más memorable sin duda alguna alguna bueno es la maravillosa meta cumplida a través de la misión Robinson de zona libre de analfabetismo Venezuela fue declarada en el 2005 zona libre de analfabetismo creo que ese es el paso más esplendoroso que hemos dado en muchos años dentro de este nuevo proceso de independencia nacional porque de eso realmente se trata pero además de esto en educación nunca hemos descansado ni descansaremos en preescolar en el 2005 hemos llegado ya a un millón 349.339 niños y niñas esto es una cifra el crecimiento ha sido bueno fenomenal esto estaba prácticamente abandonado congelado el preescolar había un mínimo de niños que era atendido en el preescolar en escuela básica tenemos 4.8 millones de muchachos y de muchachas en la media 621.000 la educación de adultos 460.000 educación especial también ahí ha crecido bastante la matrícula 401.342 educación extraescolar 720.000 en las misiones tenemos prácticamente redondeando 4 millones de compatriotas estudiando en las misiones fuera del sistema escolar tradicional en resumen nosotros tenemos estudiando casi el 50% de la población venezolana está estudiando casi el 50% repito de la población venezolana pronto estaremos haciendo la graduación aristóbulo del plan piloto de la misión Robinson 2 eso es maravilloso hay que verlo para creerlo hay que verlo para creerlo como San Agustín una persona que hace dos años no sabía leer y escribir está terminando la educación primaria y de calidad de calidad y ahora comienza la secundaria ahora va para misión Rivas hemos graduado cientos de miles de bachilleres de bachilleres en misión Rivas que ahora están entrando en misión Sucre en total tenemos en Robinson 2 un millón cuatrocientas mil personas sacando la la primaria en misión Rivas sacando la secundaria setecientos sesenta y tres mil personas en misión Sucre universitaria trescientas cuarenta y siete mil personas y alfabetizamos a un millón cuatrocientos ochenta y dos mil quinientas cuarenta y tres personas el incremento el incremento de preescolar en el periodo noventa y nueve dos mil cinco la tasa de incremento ha sido de ochenta y tres por ciento en relación a lo que había en noventa y nueve y a lo que hoy tenemos en preescolar en básica trece por ciento y en media cincuenta y cinco por ciento eso en cuanto a la matrícula escolar hay muchos otros datos seguro social el seguro social miren entre el setenta y siete y el noventa y ocho el año mil novecientos setenta y siete y mil novecientos noventa y ocho fueron pensionados trescientos ochenta y siete mil compatriotas grábense la cifra por favor a un promedio anual de dieciocho mil en esta era nuestra bolivariana del noventa y nueve al dos mil cinco dimos un salto de trescientos ochenta y siete mil en la época anterior a quinientos sesenta y nueve mil y pasamos de dieciocho mil al año a ochenta mil pensionados al año salario mínimo otra de las variables importantes para bueno lo que es el ingreso familiar y el nivel de vida hemos venido incrementando el salario mínimo esto es medido medido en dólares para tener una referencia no eh internacional nosotros vinimos incrementando el salario mínimo desde mil novecientos noventa y nueve era de ciento ochenta y tres dólares en el noventa y ocho lo incrementamos en noventa y nueve en el dos mil en el dos mil uno medido en dólares cayó en el dos mil dos por la devaluación la fuga de capitales la desestabilización a pesar de que nominalmente en bolívares también lo incrementamos no hemos dejado de incrementarlo en bolívares ni siquiera en el año más crítico que tuvimos que fue el dos mil dos y luego también el dos mil tres luego pero estoy hablando en dólares con el incremento del dos mil cinco llegamos a ciento noventa y nueve dólares este año que terminó y por supuesto que no es tiempo de hacer anuncios aún pero este año habrá un nuevo incremento del salario mínimo para llevarlo por encima de los doscientos dólares mensual por encima de los doscientos dólares al respecto al respecto del salario mínimo quiero informarle a todos que después de haber estado estudiando desde diciembre desde diciembre un conjunto de opciones de tablas de cálculos pero decidí dejarlo para el año nuevo sobre todo para verificar ya finalmente cómo terminaron las cuentas del dos mil cinco y luego de varias reuniones en comienzos de año y anoche anoche recibí ya el último reporte el último la última tabla hemos decidido ajustar ajustar la tabla de los salarios de la administración pública era era algo que estaba pendiente lo sé producto de los incrementos de salario mínimo del dos mil cuatro y del dos mil cinco a pesar de que yo no comparto plenamente la escala la escala porque es la escala vieja todavía y no me parece justo que cuando se incrementa el salario mínimo mientras una persona que está en salario mínimo recibe un incremento X como producto del ajuste de esa tabla el que está en la parte superior de la pirámide termina recibiendo 5X de incremento eso no es justo eso no es justo y eso hay que cambiarlo es posible que haga falta modificar alguna ley algunos reglamentos pero bueno mientras tanto vamos a hacer el ajuste anoche sacábamos los cálculos ya lo anunciaremos con detalle en los próximos días más bien las próximas horas pero eso implica ese ajuste ese ajuste de los de los escalones de la tabla implica en algunos casos incremento por encima del del 80% para algunos escalones de la de la tabla y en total vamos a disponer para eso este año de cerca de 2 billones y medio de bolívares 2 billones 2 millones de millones y medio de bolívares eso no es incremento de salario mínimo pero es incremento de salario para los que ganan más de salario más que el salario mínimo sobre todo los dirigentes sindicales saben exactamente a lo que me estoy refiriendo pero también deben saber que el tabulador es injusto y que hay que cambiarlo y pido ayuda a los dirigentes sindicales para hacer los cambios profundos para hacer los cambios profundos porque entonces resulta que cada vez que uno o cada vez que tomamos la decisión de incrementar el salario mínimo la escala o la pirámide se va ampliando la brecha entre el que menos gana y el que más gana se va ampliando es un mecanismo elaborado bajo el patrón de la cuarta república y lo tenemos vivito todavía entonces los dirigentes sindicales de la revolución en vez de estar presionando para que se cumpla eso deberían estar trabajando en mi criterio para que cambiemos eso porque eso hay que cambiarlo y establecer un mecanismo mucho más justo mucho más justo y que nos permita que nos permita además darle un incremento mayor en cada oportunidad al salario mínimo porque se convierte el tabulador en un freno para el salario mínimo porque a veces uno quiere incrementar el salario mínimo en una proporción mayor pero cuando se echan los cálculos se sacan los cálculos las implicaciones de la escala hacen inviable el incremento no sé si me estoy explicando de esta manera porque en matemática en matemática no hay nada mejor que una pizarra y una tabla ¿no? pero ustedes saben de que yo me estoy a que yo me estoy refiriendo por eso la decisión la retardé en noviembre dije no me gusta esta fórmula en diciembre de nuevo y pedí otra fórmula y otra fórmula y bueno creo que llegó el momento de tomar la decisión pero todavía hay que cambiar a fondo una ley vieja que tenemos y reglamentos viejos que todavía tenemos vigentes y cuidado con nuestros dirigentes estar defendiendo bueno los métodos del viejo sindicalerismo lo chero el que andan es pidiendo real y pidiendo dinero todo el tiempo cuidado bueno aquí hay otro otro dato importante que quería comentar con ustedes para no alargar mucho más estas media hora que llevo ya no ¿cuántas llevo? bueno son cada siete años estos es cada siete años estos de aquí hasta el 2013 fíjense este detalle este detalle el presupuesto esto es muy importante los diputados están están enterados de ello pero cada día debemos debemos avanzar más en esta dirección incrementar la inversión social en el presupuesto es fundamental porque hay áreas que todavía están muy bajas yo siempre trato a través de los créditos adicionales coordinando con con Rodrigo Cabeza que creo que lo designaron nuevamente presidente de la de la comisión de economía no de finanzas gracias Rodrigo por tu trabajo y a todos los miembros de la comisión ahora siempre hemos tratado a través de créditos adicionales y de programas especiales de incrementar los presupuestos de educación a salud pero todavía hay áreas que requieren un incremento mayor una de ellas ciencia y tecnología ciencia y tecnología ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande ahí veo a los científicos aplaudiendo los llamo los invito señores diputados científicos a que se incorporen a la misión ciencia ahí está la ministra Yadira vamos pronto a lanzar la misión ciencia ciencia para la calle no ciencia para para el laboratorio el cubículo ciencia para los barrios para las urbanizaciones para tratar los distintos problemas para solucionar los problemas sociales políticos económicos todo tiene su ciencia hay que buscarla hay que construirla alimentarla de la sabiduría popular es la ciencia útil la ciencia que realmente necesitamos ¿sabes un problema grave que nosotros tenemos con el que estamos ahí pero como dicen en un cuerpo a cuerpo le vamos a ganar pero el problema es duro y golpea duro golpea duro y no hemos avanzado mucho la pelea pudiera ir tabla la vivienda sea un problema grave con el que nosotros no hemos podido es la verdad ahora yo creo también que en el 2005 hemos llegado a un punto de definiciones que nunca antes tuvimos en el problema de la vivienda creo que ha sido así pero hay un problema ahí bueno ayer estaba en la hojilla nuestro ministro de vivienda Figueroa estaba en la hojilla y ya él comentaba algunos algunos problemas algunos problemas que tenemos que son estructurales pero que tiene soluciones claro que la tienen bienvenidos los problemas para solucionarlo pues cuando cuando el afán de construcción de viviendas el esfuerzo llega a un determinado nivel es aprisionado por un techo y empieza a caer empieza a caer de nuevo ¿por qué? se acaba la piedra se acaba el cemento se acaban las cabillas ese es un problema eso requiere bueno la ciencia y la técnica para dar un solo ejemplo de cuánto necesitamos incrementar ciencia tecnología y los proyectos respectivos para solucionar los problemas por allá en el huarico fue diezmada una buena parte de la producción de arroz este año ¿por qué? el ataque de las ratas arroceras diezmaron una parte importante de la producción y producto de ello descendió la producción de arroz en base a la meta que teníamos aun cuando ha terminado muy buena pero son problemas que tenemos allí por todos lados hay problemas que requieren ser enfocados con un mayor esfuerzo científico y tecnológico pero en fin les hablaba del presupuesto de inversión social fíjense entre 91 y 98 el porcentaje del presupuesto de inversión social en relación con el producto interno bruto era de 9,1% digamos que la última década de la cuarta república de 9,1% nosotros hemos incrementado esa inversión social a 12,7% ahora esto en el presupuesto 12,7% pero aquí no está incluido no está incluido bueno las misiones el aporte de PDVS a través de Fondespa y muchas otras acciones que estamos tomando para la inversión social así que esta cifra es mucho mayor es mayor no digamos que es mucho mayor pero pudiera estar cerca de un 15% si nosotros sumamos allí bueno todos los recursos extra presupuesto que se le han asignado a la inversión social valga decir la salud la educación sobre todo esas dos áreas salud y educación salud y educación en las cuales hemos tenido incrementos importantísimos en estos años pero en las cuales no descansaremos Aristóbulo me estaba diciendo que tenemos un conjunto de escuelas bolivarianas nuevecitas no hemos parado en eso para inaugurarlas pronto están listas ya liceos bolivarianos aldeas universitarias pronto comenzaremos a inaugurar la segunda la segunda oleada de los centros diagnósticos integrales de las salas de rehabilitación integral de los centros de alta tecnología para el sistema de salud nacional de salud pública que estamos instalando con la valerosa o valiosa tan valiosa ayuda de de Cuba del pueblo cubano y del gobierno cubano y la misión cubana la misión médica cubana que siempre nos ha acompañado en las misiones hablando de las misiones y la parte social también allí el 2005 nos permitió consolidar consolidar las misiones porque ustedes saben que algunas algunas han venido marchando a la vanguardia con mucha fuerza como la misión Robinson 1 que concluyó el 2000 el 2005 pero se transformó no es que concluyó se transformó en la Robinson 2 y se transformó también en vuelo bancara porque mucha gente que aprendió a leer y escribir ahora entró al INSE a hacer un curso bueno productivo de capacitación productiva luego la misión el 2005 decía sirvió para consolidar misiones concluir algunas entrar a nuevas fases de otras transformar unas en otras aquí tengo aquí tengo algunos datos pero quería decirles también que el 2005 para seguir utilizando la frase la figura ha sido punto de inflexión también en cuanto a las misiones ahora el 2005 por ejemplo fue un año en el cual las misiones además de consolidarse se institucionalizaron de donde nació por ejemplo el ministerio de alimentación nació de la misión mercal nos dimos cuenta que la misión crecía crecía exigía y exigía bueno hasta que creamos el ministerio de alimentación y no para burocratizar la misión sino para darle un mayor apalancamiento institucional que no lo tenía en verdad luego lo mismo pasó con la misión la misión vuelvan caras la misión vuelvan caras cuando comenzó a ser más exigente nos dimos cuenta que no bastaba el INSE la comisión presidencial que hacía falta una nueva institucionalidad y de ahí nació el ministerio de economía popular ministerios que ahora se han convertido en punta de lanza de la revolución economía popular también nació el ministerio de la vivienda y del hábitat de la misión vivienda para darle más fuerza y además transformar la vieja institucionalidad que todavía estaba vigente que si el CONAVI el INAVI fundabarrio fundur sabir todo eso todo eso se está reestructurando a través del ministerio de la vivienda y del hábitat y recuperando el control porque eso había llegado a la fase de la anarquía y era una de las causas de los fracasos una y cien veces de gobiernos anteriores y del mismo gobierno nuestro en el empeño de solucionar el drama de la vivienda para grandes capas de nuestra población bueno las misiones pues las misiones se consolidaron se institucionalizaron y dieron un salto adelante la misión barrio adentro uno por ejemplo consultas médicas 159 millones de consultas consultas odontológicas 14 millones casos atendidos por las ópticas 3 millones 700 mil lentes entregados 1 millón 300 mil barrio adentro 2 exámenes de laboratorio esta barrio adentro 2 ustedes recuerdan que se inició en el 2005 y se va a consolidar ahora en el 2006 no fue fácil entrarle a barrio adentro 2 chocamos contra muchas dificultades una de ellas la burocracia la lentitud para la construcción de los centros de diagnóstico etcétera pero sin embargo la misión avanzó terminamos el año a buen ritmo y hemos comenzado igual con un buen ritmo y este año no tengo duda de que se consolidará todo este sistema de centros diagnósticos integrales salas de rehabilitación integral y los maravillosos que ya los van a ver cuando inauguremos el primero centros de alta tecnología bueno en barrio adentro 2 con apenas el 10% de las instalaciones previstas funcionando en el 2005 se hicieron 3.600.000 exámenes de laboratorio 442.000 consultas de emergencia 740.000 exámenes de ultrasonido 252.000 estudios de rayos equi 219.000 electrocardiogramas 952 pacientes operados 52.087 endoscopias 939.000 tratamientos de rehabilitación la misión milagro sobrepasamos con la invalorable ayuda de Cuba los 150.000 operados de la vista en Cuba en el año 2005 y algo algo para nosotros sumamente importante en lo cual pido pongamos especial atención es muy importante para nosotros porque el 2005 comenzó a funcionar la misión milagro pero aquí en Venezuela también es un paso muy importante que hay que cuidarlo que hay que orientarlo y que hay que al que hay que abrirle un camino firme y sólido fíjense en el 2005 nosotros logramos operar de la vista en la misión milagro en Venezuela a 6.908 personas de ellos 123 ecuatorianos esto nunca había ocurrido aquí veamos que es muy importante por eso por eso me detengo allí nunca había ocurrido aquí que hayan venido 123 compatriotas de esta patria grande del Ecuador aquí a Caracas el hospital militar ahí estuvieron varias semanas fueron operados intervenidos pues quirúrgicamente y retornaron al Ecuador con su vista recuperada en la gran mayoría de los casos eso nunca había ocurrido aquí agradecemos a la revolución cubana el ejemplo maravilloso que nos ha dado y nos está dando en esa dirección de la solidaridad verdadera entre los pueblos jaribeños han comenzado a llegar también colombianos colombianos algunos viven aquí pero otros es que vienen por tierra y entran a Venezuela para ser atendidos y esta cifra pues debe seguir subiendo en varias partes del país estamos atendiendo a estos compatriotas en la misión milagro en los samanes maracay en la red ambulatoria de aragua en el hospital central de maracay en el domingo luciano y del llanito en el pérez carreño en el hospital militar carlos arbelo en el universitario de caracas en el central de barquisimeto en el antonio alcalá esto es en cumaná en el central de san cristóbal en el universitario de maracaibo algo que tiene repito importancia histórica en verdad la misión barrio adentro deportivo de esta misión casi no se habla pero es necesario recordarlo siempre que en los barrios de Venezuela ahora tenemos un grupo de miles de cubanos y miles de venezolanos conformando los comités deportivos los círculos de abuelos los círculos de mujeres embarazadas de niños de los vecinos pues haciendo deporte ahí mismo en el barrio bueno en el 2005 se inscribieron acumulado acumulado histórico en los distintos programas para participar participar en distintos programas hay personas que participan en varios programas por eso es que la cifra la cifra es extraordinaria impresionante 146.6 millones de personas inscritas en los programas deportivos de barrio adentro deportivo 146 millones si hay personas que participan en en 10 competencias eh a lo largo del año pues acumulado histórico esto es muy importante porque indica la permanencia no es una cosa coyuntural de un campeonato de pelota de goma en los barrios y vámonos de aquí se acabó el deporte no es algo permanente que va desde los niños hasta los ancianos y además dirigido por profesionales del deporte están están naciendo escuelas deportivas en los barrios cultura física 43 millones actividad física en la escuela 24 millones capacitación consultas deportivas juegos recreativos programas deportivos cultura física terapéutica y en líneas en resumen en el resumen general ya se lo se lo mencioné antes los alfabetizados podemos hablar de millón y medio redondeando la cifra municipios libres de alfabetismo todos todos los estados todo el país Robinson 2 tenemos un millón y medio también redondeando la cifra cursando Misión Rivas matriculado 602 mil y hasta ahora se han graduado 102 mil perdón 162 mil graduados en el 2005 la Misión Sucre incorporados 429 mil culminaron el periodo de iniciación universitaria 197 mil y continúan estudios 347 mil la Misión Cultura también avanza por los barrios de Venezuela tenemos 328 facilitadores activos y activadores inscritos 25 mil activadores la Misión Vuelva en Cara ha logrado ya organizar e instalar a 6 mil cooperativas y hemos financiado a 5 mil 227 de esas cooperativas en 129 núcleos endógenos fíjense esto hemos dado en el año 2005 848 mil millones de bolívares de financiamiento a las cooperativas de Vuelva en Cara ahora esto ha sido financiamiento sin intereses esto también es un detalle que tiene una gran importancia porque se trata de activar todos los mecanismos posibles para lograr la igualdad la igualdad en las condiciones de vida en las condiciones para para participar en la vida ciudadana en la vida colectiva la red Mercal ya beneficia a 14 millones de personas con un promedio de ahorro de 34% en los costos de los alimentos 6 mil 75 casas de alimentación que benefician a casi un millón de personas la misión Piar la misión Zamora esto también fue muy importante en el 2005 porque ustedes saben que en los años anteriores hicimos cosas buenas en cuanto al rescate de la tierra la dotación de tierra a los campesinos pero fue realmente el año 2005 y recuerdo que comenzamos temprano en el propio mes de enero de ese año y recuerdo y hay que hacerle un reconocimiento al gobernador del estado Cogedes Johnny Jan Rangel por la resolución que tuvo el año pasado de dar un paso al frente con aquellos decretos Zamorano la aplicación de la ley de tierra bueno nosotros este año hemos en la misión Zamora entregado 68 mil cartas agrarias que corresponden a una superficie de 2.9 millones de hectáreas en el 2005 2.9 millones de hectáreas esa es una cifra récord en la historia venezolana cartas agrarias declaratoria de permanencia 125 mil hectáreas título de adjudicaciones 35 mil hectáreas el novedoso método CHAS ha funcionado y nos ha permitido en el 2005 recuperar 126 mil hectáreas incluso debo decirles que hay venezolanos a los que respetamos a todos los respetamos que saben que tienen un latifundio y ahora están comunicándose con nosotros de distintas maneras poniéndose a la orden para el método CHAS para llegar a un acuerdo pues si no llegamos a un acuerdo o mejor dicho si no hubiera la vía del acuerdo si no se explorara la vía del acuerdo igual nosotros iríamos adelante para recuperar las tierras y es mucho mejor el arreglo es mucho mejor el arreglo yo insisto en ese camino en esa alternativa si usted tiene 10 mil hectáreas usted sabe que es un latifundio a menos que las tenga todas en producción cosa muy difícil ¿no? tener 10 mil hectáreas en plena producción mire es sumamente difícil el que sabe del campo y de lo que es la producción en el campo sabe de lo que estoy hablando mejor entonces mejor es que nos arreglemos y eso está en la constitución y está en las leyes pero nosotros podemos recuperar 5 o 6 mil hectáreas y reconocerle a la persona o a la familia el resto de 4 o 5 mil hectáreas y empezar a trabajar juntos eso sí a trabajar juntos a levantar la producción ese método está funcionando y va a seguir funcionando los fundos zamoranos fueron consolidados 48 fundos zamoranos en el año 2005 la misión huaycaipuro también arrancó en firme en el 2005 la habíamos anunciado anteriormente pero fue en el 2005 cuando comenzó a marcar a marcar con firmeza el camino hemos entregado títulos colectivos de tierra a los pueblos indígenas 21 títulos colectivos por 6 mil 700 hectáreas que benefician a 142 mil compatriotas indígenas 61 proyectos están en realización los cuales han recibido financiamiento 32 han recibido financiamiento de 1.190 millones de bolívares y hay 29 pendientes por financiar quería bueno hacerles referencia a estas cifras que me parecen muy importantes en un resumen yo no voy a seguir abundándolos de cifras no vine a eso le dejo al señor presidente este informe este informe donde se recoge área por área la serie de de avances y de logros que en el terreno económico en el terreno social también en el político en el internacional experimentó la república en el en el buen año que fue el 2005 fue el año ustedes recordarán que así lo dije en el final desde 2004 el año del salto adelante cuando hoy miramos en retrospectiva el año 2005 podemos decir que si fue el año del salto adelante repito que fue hito en el camino punto de inflexión para decir más nunca volveremos atrás más nunca volveremos a ser colonia más nunca volveremos a ser un país dependiente un país hundiéndose en la pobreza y hundiéndose en la miseria falta mucho por delante pero creo que hemos pasado un punto crítico muy importante de inflexión en el año 2005 un detalle también de mucha importancia al que no quiero dejar de referirme es el de la estrategia petrolera sumamente importante les pido señores diputados y diputadas señor presidente que le presten ustedes especial atención a los documentos que les voy a dejar y que luego y luego en la oportunidad correspondiente el ministro de energía y petróleo abundará abundará cuando le corresponda su informe de gestión pero el año 2005 nos permitió nos permitió consolidar el nuevo mapa vamos a llamarlo así petrolero energético y ustedes saben cuánto o cuán importante es esto para nosotros los venezolanos y también para la américa latina y para el mundo pero en primer lugar para nosotros los venezolanos los dueños pues de esa gran riqueza que nos dio la mano de Dios la naturaleza plena soberanía petrolera un plan que tiene varios años ya que intentamos aplicarlo en el 2001 no pudimos en el 2002 tampoco pudimos el intento de aplicar este plan plena soberanía petrolera fue una de las causas fundamentales del golpe de estado de 2002 y de todo el golpe petrolero 2002 2003 la defensa del recurso natural nosotros cambiamos totalmente la estrategia ustedes lo saben de aquella estrategia llamada volumétrica que buscaba llegar a producir para estos años 2005 hasta 7 millones de barriles diarios pasamos a una estrategia de defensa de defensa del precio y de conservación del recurso y es ahí nuestra realidad hoy el 2005 nosotros llegamos a producir bueno lo que habíamos planificado 3 millones 300 mil barriles diarios de petróleo según el plan de la vieja PDVSA Venezuela ha debido llegar como a 6 entre 6 7 millones ya para estos años 2005 2006 y bueno defendiendo los precios conservando el recurso incrementando la eficiencia aplicando la nueva ley de hidrocarburos fíjense ustedes esto el 2005 y esto es muy importante para para el 2006 y los años que vienen los años que vienen y para el plan de desarrollo económico y social del país el 2005 nosotros incrementamos utilizando o aplicando la ley la tasa de regalía petrolera que era de 16 2 tercios a 30% la regalía en el 2005 tomamos otra decisión histórica que comenzó a desmontar la perversión de la apertura petrolera y la entrega del recurso que a través de ella se hizo durante muchos años nosotros para la explotación de petróleo en la faja del Orinoco restituimos a la ley a la ley de petróleo Gracias por ver el video.